Muy buenas a todos a mi canal. Hoy os traigo el capítulo 4, la guerra de Nápoles. Que la disfruten. Tras terminar la campaña de la Romaña, llego a oídos de Diego que Fernando II el católico y el rey de Francia, Luis XII, habían firmado el reparto del reino de Nápoles en contra del rey Federico I de Nápoles. El reparto sería que el norte del reino de Nápoles fuese para Francia y el sur para España. Diego, sin pensárselo, reclutó hombres para servir al ejército español en Nápoles. Tras reclutar a 800 hombres, los cuales fueron hacia Calabria para reunirse con el gran capitán. El gran capitán le dio a Diego el grado de capitán. Se apoderaron de Cosenza. Y tras de ella, cayeron casi todas las plazas del sur de Nápoles. Salvo Tarento, que resistía. Esta era una ciudad grande y difícil de asediar. El gran capitán junto a Diego asediarían por tierra, mientras el almirante Juan de Derezcano bloquearía por mar. El gran capitán transportó las naves de la armada por tierra para lograr mejor ángulo de tiro, por lo cual la ciudad con el tiempo se rindió. Pero tras su conquista, otra ciudad se sublevó. Esta era Manfredocia. Y el gran capitán mandó su ejército para someterla. Y al final la consiguieron someter. Pero descubrieron que estaba recibiendo ayuda de los franceses. Por lo cual el gran capitán se temía un ataque francés. Pues en el tratado de Granada no se especificaba del todo los límites territoriales. Por lo cual empezó a haber rifirrafes entre los dos contingentes. El ejército del gran capitán era menos numeroso que el francés. Pero tendían la ventaja normal. También estaban en camino a un refuerzo de 2.000 lansquenetes. Los rifirrafes en los dos contingentes aumentaron. Tal así que al final Francia decidió llevarla a la ofensiva. El gran capitán se había fortalecido en las ciudades costeras. Pero a Diego le había dado una plaza en el interior. La plaza de Cerignola. De esta forma Diego llevaría el primer choque. Y de hecho fue así. Una avanzadilla francesa se dirigió hacia Cerignola. Diego viendo que tenía inferioridad numérica creó un plan. Donde los llevaría a los campos de viñas. Donde dificultaría la caballería enemiga. Que era la principal baza del ejército francés. Los franceses picaron el anzuelo y se batieron sin la espera de todas sus tropas. Ante el choque, Diego y sus hombres, gracias al terreno y a su bravura, derrotaron a la caballería. Desbaratándola y poniéndola en fuga. Provocándole grandes daños. Entonces Diego inició su persecución. Haciéndoles grandes estragos. Pero entonces llegó el resto del ejército. Y Diego, viendo su inferioridad numérica, mandó una retirada ordenada. Hasta volver a los viñedos. Y allí, una vez más, Diego y sus hombres salieron victoriosos. Mientras tanto, el gran ejército francés atacó Canosa. Defendida por Pedro Navarro. En la cual tomaron la plaza. Y Pedro Navarro y sus hombres tuvieron una rendición honrosa. Y pudieron volver con el ejército español. Entonces, Diego se replegó hacia la Barleta. Donde estaba el gran capitán. La estrategia era esperar un refuerzo mandado desde España y otro mandado del Sacro Imperio Romano Germánico. Los franceses se dispusieron a presionar a la Barleta. Pero sin mucha eficacia. Pues la ciudad se abastecía por mal. En esos momentos, los franceses trataron a los españoles de cobardes. Y estos les retaron a duelo. Y aceptaron. Entonces se pactó una tregua. Y los duelistas se baterían en Triani. Bajo la supervisión de Venecia. El duelo sería once contra once. El gran capitán elegió entre uno de ellos a Diego García de Paredes y Torres. El Sansón extremeño. Diego aceptó pese a no tener las heridas curadas. Pues al parecer no estaba completamente en forma. Se es conoce si esas heridas que tenía en ese momento fueron en la escaramuza que Terriñola o en una pelea que tuvo entre sus hombres. En Triani llegaron primero los españoles. Y después los franceses. Encabezados por Vallardo. Que es considerado como uno de los más grandes caballeros de la historia de Francia. Alguien muy capacitado para las armas. El choque fue tremendo. Cada caballero daba lo mejor de sí. Diego había conseguido rendir a su contrincante. Y entonces se lanzó contra Boyardo. Produciéndose un choque del mejor caballero de Francia contra el mejor caballero de España. En el primer choque que tuvo contra Boyardo, este le acestó un lanzazo que le tumbó del caballo. Mientras que Diego falló el ataque. Pero Diego en el suelo se volvió a levantar. Y se subió de nuevo sobre su caballo. Y se lanzó otra vez más para devolverle el golpe a Boyardo. Y Diego le consiguió dar un lanzazo. Pero la armadura de Boyardo resistió. Y entonces se libró un férreo combate espada a espada. Hasta que Diego le consiguió tirar del caballo. Pero los franceses, ya todos caídos del caballo, pues estos se habían muerto, prepararon trincheras con los mismos caballos muertos. Los españoles intentaron atravesarlo. Pero al final los venecianos decretaron terminar el duelo. Los resultados eran que los españoles habían dado muerte a uno y había rendido a otro. Mientras que los franceses solo habían rendido a un caballero español. Entonces los venecianos declararon el empate. Lo cual alegra a los franceses. Pero por parte española, Diego, llevado por su furia, lanzó piedras, pues había perdido sus armas, hasta hacer huir a los franceses del campo. Pese a quedar en tablas, no sería el último desafío de Diego. En otro desafío, en el que eran 12 contra 12, que participaban en ella coroneles y capitanes españoles. Y en el duelo los españoles vencieron. En ese duelo, Diego dio muerte a dos hermanos. Y una vez terminada, un tercero pidió venganza contra él, en la que se decidió batirse en duelo singular. En el duelo, el contringante de Diego se lanzó ante él con esperanza de acuchillarlo antes que éste levantase la maza, pues había decidido combatir con mazas muy pesadas. Pero Diego con sus fuerzas la levantó y con un certero golpe a la cabeza le dio muerte. Otro de sus duelos fue contra un comandante francés, que le insultó. Pero al retarle a duelo, éste fue llevado por su cobardía y no apareció en el duelo, por lo cual le dieron la victoria a Diego. Después de estos combates caballerescos, llegó los refuerzos de España, que junto a la victoria que estos mismos habían tenido en Seminara, hizo replantearse al gran capitán una ofensiva para derrotar a los franceses. Pues ésta ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y gracias. ¡Gracias!